Pablo VI escribió durante sus 15 años de pontificado siete encíclicas. La última de ellas, la Humanae Vitae, fue la más contestada de toda la historia de la Iglesia. El shock de esta contestación fue tan fuerte que desde 1968 no publicará ni una encíclica más hasta su muerte. Publicará otros documentos, exhortaciones apostólicas, cartas, constituciones, pero nunca más una encíclica. Corría el año 1968. En la vieja Europa se respiraban aires de cambio, de crítica, de rebelión. Las nuevas generaciones de estudiantes de finales de los 60 encontraron arcaicos y encorsetados los valores de sus padres, especialmente en temas de moral sexual. Pablo VI debe poner en práctica el Concilio Vaticano II en medio de una crisis mucho más amplia. Una crisis que va más allá de la Iglesia, una crisis social, política, cultural. Ese fue el momento elegido por Pablo VI para publicar la Humanae Vitae, un documento en donde habla de la paternidad responsable y afronta problemas morales como los que plantea el uso de anticonceptivos. El Papa propone respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. La oposición de ambientes no católicos eran de esperar, pero lo que sorprendió fue el rechazo de muchos católicos. Eso nunca había pasado dentro de la Iglesia. Muchas encíclicas del siglo XIX fueron criticadas, pero en ámbitos liberales. Jamás hubo una contestación así dentro de la Iglesia. Teólogos, pueblo de Dios e incluso obispos rechazaron su magisterio. Pablo VI alerta de las duras consecuencias para la familia que tenía el nuevo estilo de vida que se proponían en tantos ambientes. Infidelidad conyugal, pérdida de respeto a la mujer y la utilización de estos métodos como políticas de Estado. En una entrevista publicada el pasado 5 de marzo, Francisco dijo que la Humanae Vitae fue en ese sentido profética, que Pablo VI tuvo el coraje de ir contra la mayoría y de defender la disciplina moral. El primer sínodo de Francisco será sobre la familia. No es casualidad que la beatificación de Pablo VI sea el 19 de octubre, el día en que concluye su primera parte. ¡Gracias!